En ese sentido, ¿no? Bueno, evidentemente la generación y distribución eléctrica es una facultad del gobierno federal, en este caso concreto, Comisión Federal de Electricidad. Los apagones que se tuvieron recientemente no tienen que ver con la capacidad de generación. Comisión Federal de Electricidad activó un protocolo correctivo para el verano que implica la generación de más de 800 megas adicionales a la disponibilidad de energía para el Estado. Dentro de los cuales se encuentra una planta aquí en el Valle Mexicali de más de 500 megas adicionales. Entonces, no hay un problema de generación de energía, sino que derivado de la condición atmosférica que tuvimos la semana pasada, hubo un problema con la capacidad de distribución de la energía que está siendo resuelto por las autoridades competentes, que fundamentalmente es Comisión Federal de Electricidad. Pero el gobierno municipal anunció que va a invertir para instalar 24 transformadores allá en Misión del Valle. ¿El gobierno del Estado no podría hacer alguna inversión parecida a esa? Bueno, no sé. Tendríamos que revisarlo con la Comisión Estatal de Energía. Dentro de los planes de inversión, el tema de la energía eléctrica está dentro del ámbito del gobierno federal. ¿Dije, Jaime Bonilla, que los apagones son porque no le dejaron construir su planta? Bueno, es un absurdo. Si revisamos el contrato fallido de la planta fotovoltaica, que en principio es un contrato teórico porque nunca se va a ejecutar, ese contrato establecía básicamente la generación de energía para atender las necesidades del gobierno estatal, principalmente el acueducto Río Colorado-Tijuana y algunos otros centros de carga del gobierno del Estado. El acueducto tiene un consumo de energía del orden de 80 megawatts. Haciendo la comparación, estamos hablando de que Comisión Federal de Electricidad está generando un protocolo correctivo de más de 800 megawatts. Pues evidentemente es ridículo pensar que con esa planta se iba a atender el problema de generación mexicana. ¿Cuál es la tarifa de energía por el acueducto del Estado? En este momento estamos pagando entre 1.25 y 1.40 pesos por kilowatt. Es la tarifa más barata en la última década para el Estado. Hicimos un acuerdo. ¿Millones? ¿Millones de pesos? Menos de 100 millones de pesos. ¿Al mes? 80 millones de pesos al mes. ¿Qué es eso?